Evo Morales mencionó lo que pasó en Bolivia, es único en el mundo. También Evo Morales hizo recordar que Arturo Murillo, cuando estuvo en su viaje a los Estados Unidos, mencionó que no iba a entregar la banda presidencial al candidato del movimiento al socialismo. Murillo tenía otro plan, mencionó el expresidente Evo Morales. También Evo Morales ha dicho claramente que en la última semana Orellana convocó a todos los militares. ¿Para qué? Para buscar de armar un grupo y hacer que Yanín Áñez no entregue el mando presidencial a Luis Arce Catacora. Lo que buscaba era que se entregue el cargo a una junta exmilitaria. El problema que tuvo Orellana es que más de un coronel y comandantes salieron al frente para decir que no iban a acatar las decisiones que podía tomar Orellana. Entonces esto hizo, la verdad, que Orellana retrocediera en su afán de querer que los militares suman la presidencia de Bolivia. Hoy las cosas siguen saliendo, siguen saliendo a la luz y hasta los últimos momentos Orellana y un grupo de militares no estaban de acuerdo que Luis Arce Catacora subiera el mando presidencial. ¿Con qué? Con Argusia fue buscando inventar las cosas con algunas Argusia que sacaban para buscarle que los militares pudieran apoyar a este grupo que querían tomar el mando en Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el expresidente Evo Morales. Después un gobierno dictatorial, hemos recuperado, ese es el mayor logro. Decía también usted, hermano presidente, en otros lugares tantos años que no se pudo recuperar, pero en Bolivia hemos logrado esto. Para hablar un poco de la conciencia democrática del pueblo de Bolivia, hermano presidente, y todo el trabajo que usted ha hecho, eso lo reconocen todos, para lograr la gran unidad, pero sobre todo para lograr volver nuevamente a la democracia verdadera, hermano presidente. Lo que pasó en Bolivia es algo único en el mundo. ¿Por qué digo algo único en el mundo? Porque hubo tantos golpes de Estado cuando hay momentos políticos de izquierda o antiimperialistas surgen y democráticamente ganan las elecciones para cambiar el rumbo político, económico, programático de ese país. Y eso se basa fundamentalmente en el control del Estado sobre sus recursos naturales. Y cuando empieza eso, tienen golpes de Estado de los imperios. Antes del tiempo de la colonia, ni hablar, pero después las repúblicas, por ejemplo, en África, tantos golpes de Estado, y hasta ahora después no pueden recuperar democráticamente. Si hay actos democráticos, es solamente como un maquillaje a la democracia. ¿No? Ese acto democrático es para que gane la derecha y no la izquierda. Ahora, ¿se acuerdan ustedes qué dijo Murillo desde Estados Unidos? Su último viaje. Vamos a entregar a la banda presidencial con Áñez al gobierno democráticamente electo. Pero no va a ser al más. Les aseguro que está grabado. Mira, los expresidentes, los excancilleres, tenemos una reunión, esas veces permanentemente una reunión. Y yo hice escuchar ese video, recién los excancilleres, expresidentes, se movilizaron. Es el mejor aporte que hice. Vendieron Panam a la cabeza del expresidente Lugo, se vendieron devedores a las elecciones, Grupo Puebla, se forzó Parla Sur, ¿no? Tantas delegaciones, porque se han sorprendido. Algunos diputados voluntariamente se han venido. Pero es importante que no haya fraude. Ese era para justamente parar, que otra vez la OEA maniobre. Entonces, imagina, ¿no? Esta lucha, porque después de tanta inversión, yo diría, inversión económica, hasta nacionales, sobre todo con el tema del litio, pues, ¿cómo me van a dejar soltar? ¿Soltar o no? Era ganar, ganar. Y ahí sorprende el pueblo brillano. Y nuestra experiencia es tan importante la unidad, unidad, unidad. ¿No? Y... Y con esa unidad, pues, logramos... Y hasta el último momento, intentó no dejar posesionar al Lucho Arce, presidente. ¿Cómo? ¿Cómo? Les digo. La penúltima semana, Orellana convocó, General Orellana convocó, a los generales. ¿Qué les dijeron? Textual. Si el MAS es gobierno, Lucho, presidente, va a eliminar el servicio militar obligatorio. Segundo, de su jubilación, con 100%, va a bajar al 70%. Que van a organizar unas... milicias comunales. Entonces, le pedí, queriendo unir en base a esos dos, dos, tres slogans, unidad en torno al general Orellana, porque el plan era que la Añez deje en la presidencia una junta militar. Hay un general, se reveló, se reveló delante del general. Y dijo, yo soy masista. El MAS dio esto, 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 a las Fuerzas Armadas. Y ya se acabó la reunión. El día lunes, era todo santo feriado, el día lunes de las últimas semanas, la posesión del compañero Lucho, presidente. Lunes, el martes, convocó a las promociones, es decir, a los coroneles, coronales, que están en carrera de ascenso. ¿Y qué le digo a ellos? El MAS, el Lucho, no va a respetar la institucionalidad. Tampoco va a respetar la antigüedad. Y de paso, ya, los que plantearon a los generales, eso más. Y un coronel, le salió al frente. Mi general, usted no respeta la institucionalidad. A mí como al coronel, me corresponde a un comandante de un regimiento. ¿Y dónde me ha votado? Claro. No me dejó textualmente que era masista, porque sí, eres masista. Así de sincero. ¿No? Y, según lo dijo, tampoco respeta la antigüedad. Yo tenía que ascender como cuarto de, en cuarto lugar de mi promoción. Pero la calificación me ha votado A, B, número 20. Toda su vida era entre tercero, cuarto, quinto. Así se maneja. Le paró. General Orellano no podía juntar ni a los generales, ni a los coroneles. Y al día siguiente, digo, aléste en papeles para hacer el traspaso correspondiente. Y quiero que sepa, quiero que sepa el pueblo boliviano. Sanandita, entre el miércoles, estaba preparado para trasladarse a la ciudad de La Paz. ¿No? Porque los regimientos no iban a responder. Yo tenía contacto directo con algunos comandantes, algunos subcomandantes, regimientos importantes que no van a entrar a, porque algunos se quejaban. Antes, te creo, tenían 600 litros de gasolina semanal o mensual. Les bajaba 400, ahora ni siquiera les daba combustible. ¿No? Estaban pidiendo de alcalde, de la gobernación, abandonados las Fuerzas Armadas. Hubo tantas quejas. Tenía. ¿No? Me informaron la verdad lo que está pasando dentro de las Fuerzas Armadas. las Fuerzas Armadas prácticamente está fracturado y ahora día especialmente con el mal manejo del comandante en jefe que una vez denuncié ahora tiene que informar a los 30 o 50 millones de dólares que el junio de este año estaba en el Estado Mayor de la Ejercie. Comandante en jefe tiene que informar eso. ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde viene? Información totalmente confirmada. Estaban controlando tres afroamericanos. información oficial ese día cuando alguien entró ahí se ha sorprendido paquete paquete cajas cajas de dólares y a la persona que vio le votaron porque hay funcionarios civiles ustedes saben muy bien que son los sabotas que son los meseros los cafeteros son los astres son peluqueros así infregante yo crucé información con tres grupos de inteligencia organizé de algunos compañeros militares muy leales a sus fuerzas armadas no a Levo y totalmente confirmado y cuando lo denuncié ahí perdió autoridad de General Ovellana porque no sabe cómo rendir a sus comandantes ahora cómo rendir a cuentas no es la institución son personas lamentablemente equipador todavía qué más no habrá habido no sé será tema de investigación seguramente entonces hasta el último hasta el último momento intentaron que Lucho no jure como presidente no jure no jure no jure no jure no jure pá